Yo como Nerón, buscando la afinación, controlando el aliento, ejercitando el pulmón. Me tumbo en el suelo, respiro con obsesión, veo con claridad, empiezo la posesión. Más ácidos fuera, cuerda, vocales al cien, mi voz como fuego, brilla más que un herén. Quien dijo que el arte no es una guerra interna, cada nota que suelto es una llama eterna. Enemigos dentro, los enfrento con enemas, dejo el cuerpo ligero, los banquetes se queman. Afino mi alma como Newman, expansión, mi voz es el cosmos, pura vibración. Porque en cada grito, en cada respiración, el logos me impulsa, soy pura creación. Neuma, el aliento de la vida, como fuego y aire, soy fuerza contenida. El universo dentro, el cosmos soy yo, con cada verso en el micro me transformo en un dios. Neuma, Neuma, energía divina, el rap es mi templo, mi voz la doctrina. Mi rap, ay, chavales, mi voz la doctrina. De la materia y el logos, el ciclo sin fin. En cada barra siento el cosmos fluir. Soy el Neuma que gobierna este cuerpo y esta mente, mi alma racional, un fuego inteligente. Como antes dijo, soy aire y amarriente, dentro del caos soy el orden inminente. El cosmos es uno, uno todo bien unido, cada rima es un ciclo. Lo siento en mis latidos, desde piedras hasta los del Neuma en acción. Es fuerza vital, pura en cada creación, en cada batalla lírica. Mi fuego se expande, el calor del rap como un sol que nunca se apague. Soy Zeus en el beat, controlando el destino. Mi palabra es orden, cada barra un camino. Neuma, el aliento de la vida, como fuego y aire y soy fuerza contenida. El universo dentro, el cosmos soy yo, con cada verso en el micro me transformo en Dios. Neuma, Neuma, energía divina, el rap es mi templo, mi voz la doctrina. De la materia y el logos, el ciclo sin fin, en cada barra siento el cosmos fluir. La conflagración se acerca, el ciclo vuelve a empezar. Soy fuego puro, listo para renacer y quemar. En cada verso un ciclo, en cada ciclo hay un fin. Pero el caos nace en orden y yo soy su raíz. Me hachales, el Neuma, el aliento de la vida. De ahí nacen las estrellas. Ahí está César, chavales. Haber estudiado. El Neuma te posee. El Neuma te ejercita. El Neuma te lleva a otra parte. Atastra. Soy el Neuma que gobierna este cuerpo y esta mente. Mi alma racional, un fuego inteligente. Como que antes dijo, soy aire y amardiente. Dentro del caos soy el orden inminente. El cosmos es un mundo, todo bien unido. Cada rima es un ciclo, lo siento en mis latidos. Desde piedras hasta el hombre, el Neuma es sanación. Es fuerza vital pura en cada creación. En cada batalla lírica mi fuego se expande. El calor del rap como un sol que nunca se apague. Soy Zeus en el beat controlando el destino. Mi palabra es orden en cada barra un camino. Y ahí os lo pongo, chavales. El beat del Neuma.